No me queda más que perderme en un abismo de tristeza Y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y eso que no era amor, lo que oñegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte con solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque eso sí fue amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo denuncies para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte con solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque eso sí fue amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo denuncies para mí Fue lo más bello Bello Bello, 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 bello Bello, bello 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 Gracias.